Vamos a hacer un delicioso arroz con choclo, acompañado de un cordon blu. Aquí voy a dejar puesto el arroz para que esté mientras hago el cordon blu. Aquí tengo una tacita de arroz, caldo de pollo, le puse unas ramitas de cebolla blanca, le voy a poner los choclitos y le voy a poner el truquito que es una cucharada de mostaza. Aquí está, una media cucharada de mostaza, porque es un poquito nomás de arroz. Aquí lo ponemos aquí que hierva, hasta que seque para ponerlo a reventar el arroz. Aquí lo dejamos. Mientras tanto, yo voy a coger mi aceitito y a esta cechuguita de pollo, que la he estado maltratando, poniéndola, emparejándola aquí, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Sal. Pimienta. Pimienta. Páprica. Y un poquito de curry. Nos vamos a llevar por todo el pollito. Y damos la vuelta a la carne y también le ponemos un poquito, pero de este lado le vamos a poner el jamón, el quesadito y el quesito. Ahí lo dejamos. Obrir la pechuga del pollo con el jamón. Toda. Y queso. Queso mozzarella le he puesto. Ahora, la vamos a enrollar. Y nos va a quedar así. No importa que se le salga el jamoncito. La vamos a poner en un plasiquito. Estoy batiendo los huevitos para sumergir el cordón blu. Por todos lados. Lo llevé al refrigerador para que se ponga un poquito duro. Y aquí lo pongo sobre este pan molido que yo le puse perejil. Y ahora lo llevo a la grasa. Vamos. Este es el microondas, el cordón blu. Listo este pedacito de pimentón con un ajito. Y voy a poner aquí en la licuadora. Con este crema de leche y queso crema. Y un poquito de leche. Puse aquí con pimienta y sal. Aquí estoy moviendo la salsita que licuamos de la crema de leche con el pimentón. Un poquito de leche y queso crema. Pimienta, sal. Ahí esperamos que se cuaje un poquito. Metí al microondas el cordón blu. Ya está. Solamente nos falta partir. Y ya está. Tenemos listo el menú. El cordón blu lo vamos a colocar en el plato. Que puede ser una cenita navideña. Mire acá como ha quedado. Lo hice en el microondas, recuerden. Y ahora le vamos a poner la salsa de queso crema, crema de leche y pimentón. En el cordón blu. Música 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 Música